Era el año 2017 cuando en un épico y emotivo capítulo final dentro de muchas situaciones se reveló que Mordecai se casó con Steph, una chica murciélago a quien conocíamos por primera vez en estos segundos finales con quien tuvo además tres hijos. Todos los fans terminaron sorprendidos, decepcionados o furiosos o todo junto, ya que esperaban que Mordecai terminara con Margarita o CJ, es que literalmente a partir de la cuarta temporada pasó de ser un show más a convertirse en un ship más, centrándose en los romances de Mordecai y tratando de que realmente nos importen ambas chicas. Y si bien no darle un cierre a ninguno de los dos personajes en la serie le quita sentido a volver a ver justamente esos episodios centrados en el triángulo amoroso, pues que Mordecai termine con Steph en vez de que con Margarita y CJ pasó de verse como la peor equivocación a hacer cambiar totalmente mi opinión al crecer y veremos por qué. Dejaremos de ver esto como un error mayor al que cuando Rigby cambió de nombre y se puso Barco Basurero. Pero peor error es no tener tu barco crucero porque sí, este video está patrocinado por World of Warships. Si aún no conoces qué es World of Warships, pues es un shooter naval que está pero épico y es completamente gratis para PC presentando gráficos tan buenos que hasta sientes el agua salpicándote con cada cañonazo porque hace prácticamente indistinguible si estás en el mar o estás jugando a una computadora o en una computadora en el mar. Ay, puedes conquistar el mar con acorazados destructores portaaviones o cruceros si te gusta sumergirte mucho, pues también hay submarinos para ti con muy buenos controles. Y todos los meses se actualizan nuevas experiencias de juego para que usen los nuevos escenarios de 12 versus 12. ¡Esto está que quema! Porque tiene una comunidad muy activa y comprometida con un gran canal de Discord donde podrás participar de debates y de torneos. Quizá hasta puedes encontrar tu verdadero amor. Bien, está disponible para otras consolas y descárgalo aquí en el primer enlace de la descripción. Y están regalones porque te van a dar un enorme pack de inicio que consta de un barco a tu elección y muchas cosas más. Como yo nunca te recomiendo algo que no he probado, pues verás el gameplay del juego en el canal de respaldo. Nos vemos ahí. Un show más trata sobre dos amigos que trabajan en un parque donde suceden cosas típicas de parque. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, claro! Mientras evitan la responsabilidad de ser adultos. Pero algo que no puede evitar Mordecai es ser un simpático, azulejo, inseguro para las relaciones amorosas. Y nos hace acompañarle a uno de los triángulos amorosos más realistas de las series animadas. Y aún más realista es que se haya casado con Steph, quien en un cómic oficial de la serie le hace una escena de celos a Margarita. Parece que le siguen gustando las toxiquillas. Pero partamos desde el comienzo, la relación de Mordecai con Margarita. Ella inicialmente era solo el interés romántico en la trama y también sacó del clóset a algunos furries. Estoy viendo, ¿eh? Aunque siempre estuvo presente, ese interés amoroso solo ocupaba un tiempo limitado en los episodios y no tenía un impacto significativo en la trama. Esto generaba una sensación de apatía hacia estas relaciones románticas en la serie. Pero luego empezaría a desarrollarse Margarita como una chica segura de sí misma con muchas ambiciones y una vida más allá de interactuar con Mordecai. Volviéndose real, tranquila, decidida. Y a medida que Mordecai va creciendo, su relación se vuelve menos situacional y se convierte en algo profundo. Margarita, por su parte, se desarrolla y hasta consigue a una amiga que sería uno de esos casos raros que nunca ocurren de amiga. Yo sí lo puedo cambiar. Y realmente funcionó, cambió a Rigby. Dándonos una gran pista que la vida de Margarita nunca girará en torno a la de Mordecai. La serie muestra la relación como un proceso lento y lleno de altibajos sin un momento mágico en el que finalmente se den cuenta de sus sentimientos ambos a la vez con la misma intensidad. Literalmente como suceden en las relaciones llamaduras. Te apesta la boca. Ahora recién puedo comprender justamente esa interacción de ambos personajes. Y aparece el tema de la compatibilidad que no se daba con Margarita. Quien era más una idealización de alguien emocionalmente poco maduro. Pero luego veríamos que con quienes tiene más compatibilidad sería con CJ y Steph. ¡Pero me voy a dejar de adelantar! En el camino de estar juntos, ambas aves tienen avances, oportunidades, pérdidas y fracasos genuinos en el camino. Todo muy real. Hasta que el tono del trillado, quieren pero no se atreven, se extiende durante mucho tiempo lo que permite que estos personajes vuelvan a evaluar y reflexiones sobre si deben estar o no. Hasta que después de tres temporadas, Mordecai y Margarita logran estar juntos. Y todos dijimos, ¡al fin! Pero poco después, se separan. Debido a que Margarita se va a estudiar a otra ciudad. Y le dan su evento canónico. Pero, no puedo ser tu novia. Y mientras pasa eso, el oso Alfredo explota de fondo. ¡Mírenme! Todo típico de un show más. Tanto fue el shock, o sea, por la ruptura, no porque explotó el oso, que en esa época, Cartoon Network lanzaría un tributo a la relación de estas aves. No miento, aún siguen su canal de YouTube, pueden ir a verlo. Esto lleva a Mordecai a caer en la depresión. Y todo fue construido de manera tan humana que lo puedes comparar con tu vida misma. En ese momento, diríamos que la serie, donde los romances no son un tema central, volvería a la normalidad. Bueno, a su normalidad. Pero omitió un pequeño detalle. Que en ese tira y afloje que tenía Mordecai con Margarita, pues, él conoció a CJ. Una persona con la cual saldría como amigos, viendo que realmente tenía más cosas en común que con Margarita. Pero como el azulejo es tan simpático, y además torpe para las interacciones femeninas, pues, arruinó todo invitando a ambas chicas a la vez, ocasionando que CJ se transforme en un tornado y lo baje de su nube. ¡Ja! ¿Entiende por qué? Olvídelo. Sí, nunca se volvieron a hablar. Hasta que en una fiesta con antifases sin reconocerse, pues, se dan un buen beso. Lo bueno es que ahora ya cambió su comportamiento. Ahora es menos pasivo y no se obsesiona tanto con las cosas. Y la verdad, hacen agradable de ver como CJ y Mordecai terminan juntos. Recurren a otro tipo de desarrollo menos platónico, y esta vez el de personas que se complementan y se atraen por su personalidad compatible. ¡Aparentemente! Y así todo se da de manera más natural y progresiva en comparación con la relación anterior, y podríamos identificarnos como audiencia que aunque a veces pareciera que una persona es la que el destino te trae y no habrá nadie mejor, pues sí que la hay. Y bastantes. A nadie le cree. Cambiamos de ver a Margarita, la que siempre debía ser conquistada por Mordecai, para que suceda algo, a CJ, una persona sincera, con iniciativa, con personalidad más gamer, lo que la hace una buena pareja para Mordecai. Algo bueno de esta relación fue que aportaba un equilibrio a la dinámica de amistad en el programa. Otros personajes se unen a las aventuras de la pareja, haciendo que nosotros como espectadores entremos en una nueva normalidad y nos sintamos seguros. Nos hacen ver como ambos personajes se apoyan mutuamente frente a los problemas con sus respectivos familiares. Pero el gran punto en contra es que esta relación no explora mucho la vida personal de CJ y sus deseos, pero al final lo manejan de una forma tal que el problema no se considera importante, ya que nos muestran una gran química y dinámica entre ellos. Se veía como una pareja de la vida real. Luego llegaría el segundo evento canónico para Mordecai, Margarita regresa a la ciudad. Hola Mordecai. Y esto da lugar a un triángulo amoroso que genera tensiones y conflictos entre los personajes. Al principio sí, es interesante, pero luego se maneja de una forma agotadora y carente de cierre. En ese momento dejamos de divertirnos con las cosas randoms de un show más y pasamos a ver dos mujeres a un camino. Literalmente solo faltaba Televisa presenta un show más. Sufrimos las escenas llenas de celos y territorialidad. Y lo peor es que todo siempre partía de una absurda falta de comunicación y conclusiones precipitadas. Que sí suceden en la vida real, pero no pueden ser características definitorias de los personajes involucrados todo el tiempo. Era tan intenso el tema que hasta Cartoon Network llamaba a que botes si eras Team Margarita o Team CJ. Qué pocas locas aquellas, ¿verdad? Hasta que todo alcanza su cúspide de incomodidad en la boda de Musculoso. Donde Mordecai termina de arruinar su personaje con un discurso realmente fuera de lugar tirando a la basura todo su desarrollo retomando esa indecisión de temporadas anteriores. ¿No sabes quién es tu alma gemela? Tengo. Y añadiendo una abrumadora falta de comunicación de los personajes que ya te jaladas de los pelos. Todo eso haría que, bueno, CJ por fin terminara su relación así y desviaría la atención de lo que hizo que la serie fuera grandiosa. Finalmente todos diríamos, bueno, al fin se van a juntar Mordecai y Margarita. Y tienen un episodio completo donde hablan de que ahora no es el momento, pero sí, en un futuro. Y Visiones hablan de que terminarían juntos. ¡Spoiler! Nos mintieron vilmente porque Mordecai terminaría casándose con Steph. Mientras que de CJ no sabemos más que su cameo cuando el parque se fue al espacio. Y de Margarita, pues sí, hay un cómic que lo explica. Y ojo, cuidado con meterse a cómics no oficiales. Estoy hablando de un cómic oficial, ¿ah? Que se llama 25 años después. Donde además de volver a ver a Margarita, vemos con mejor detalle la personalidad de Steph, la que es la esposa de Mordecai. La historia va que después de 25 años regresan todos al parque para una reunión. Solo para encontrarse transportados a un mundo secreto de hadas. Después de buscar hielos, bueno, ya saben cómo va un show más. En este mundo, Mordecai y Rigby vuelven a un estado más joven como en ese que conocíamos. Y quien les hace ese truco se llama Virrey Alberich. Y es el rey de las hadas mediante un engaño. Así como Rupenstinski en Street 4 les roba a sus hijos. Mordecai y Rigby tienen que trabajar juntos para hacer que se comporten bien. Los hijos traviesos de Steph y Ray si quieren que les devuelvan a los suyos. En el camino volvemos a ver rostros familiares del programa como Papaleta, Benson Musculoso, Fantasmano Skips y por supuesto Margarita. Quien regresa al parque para ayudar a Mordecai y Rigby a rescatar a sus hijos de dicho virrey. Ella también fue rejuvenecida, lo que ocasiona un fuerte conflicto con Steph que podemos ver aquí. Se pone super celosa. Luego usa sus habilidades de periodista de investigación para rastrear la ubicación de Alberich. Fuera de todo esto, el papel de Margarita en los cómics es proporcionar una sensación al fin de cierre para el arco del personaje con Mordecai. En el show siempre estuvo enamorado de ella, pero ella nunca le correspondió al nivel que él siempre soñó. Sin embargo, en los cómics está claro que Margarita todavía se preocupa por él y viceversa. Además de que está dispuesta a ayudarlo en cualquier momento que lo necesite. Esto ayuda a demostrar que Mordecai de manera madura finalmente ha dejado atrás su enamoramiento tan platónico por ella y que ahora está listo para concentrarse en su familia, en su nueva pareja, dándole al fin un cierre debido a este arco, transformando ese amor romántico en un amor de amistad incondicional de ambos. Y así podemos ver cómo luego de superar ese amor platónico pero incompatible con Margarita, y luego del amor compatible pero territorial y superficial con CJ, llegó una persona que también es pintora como él, y que luego de recién más allá de sus 30 años pudo estar listo para tener esa madurez emocional necesaria, porque a medida que las personas crecemos nuestra comprensión de las relaciones y el amor se vuelve más compleja, superamos el espejismo y vemos más allá a las relaciones que no se basan solo en la atracción física o la compatibilidad superficial, sino en una conexión emocional más profunda y el apoyo mutuo en los sueños y objetivos personales. Y al ver esto reflejado en la relación de Mordecai y Steph, los espectadores reconocemos y valoramos estos aspectos más maduros de una pareja, quitándonos ya esa imagen de que el amor de secundaria o el amor de universidad, ese tan vibrante, es el que nos va a durar para toda la vida, y si se va esa persona pues nosotros dejamos nuestra existencia y no es así. Si Mordecai, un personaje inseguro y cambiante, pudo por fin madurar y compartir su camino con alguien que le enseñe la diferencia entre lo correcto e ideal cuando era inmaduro, a lo que es valioso y significativo ahora en su madurez, ¿por qué nosotros no podemos lograrlo tampoco? Me alegro por Mordecai, pero Riffy y Aileen les ganan. Muchas gracias por llegar al final del video y gracias a World of Warships por ser el nuevo miembro de la familia del lado oscuro. Y si te gustó el video deja tu pulgar arriba, si es que no, compártelo con alguien que te caiga mal para que la pase mal también. Y sabes que conmigo será, ¡hasta la próxima! Suscríbanse al lado oscuro, recuerden que bolsitos los ama.